Fuerzas armadas, peruanas, ejército, marina y aviación Que honramos a la patria, cumpliendo una sola misión Nuestra sangre está en Angamos, marita que va a la seca en Tarapajá Ofrendada con valentía, en tierra, en el aire y en el mar Son la violencia que nos negaron, polonies y quiñones y gran Son la violencia que nos negaron, polonies y quiñones y gran Juntos hemos escrito una historia de honor con valor En fiestas heroicas que nunca olvidará nuestra nación Un sentimiento peruano nos une, por eso siempre tengamos la fe Un pueblo unido a su fuerza armada, es pueblo fuerte imposible de vencer Y juntos construiremos el futuro, el desarrollo de nuestro Perú Fuerzas armadas, peruanas, integradas con un solo ideal Nos impone un esfuerzo conjunto, para alcanzar la victoria final Nos impone un esfuerzo conjunto, para alcanzar la victoria final